Bueno, Alfonso, llegaron los reyes y llegaron bien nutridos. Cargados, sí, sí, sí. Oye, esto de venir aquí al auto siempre es un placer, pero cuando vienes y comenzamos un año, un año nuevo, un 31 aniversario ya, y vemos esta exposición, tú eres un abusón. Un abusón. Eres un abusón porque estás dejando a todos los demás compañeros del sector sin vehículos de lujo. No, sí, tienen, 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 tienen de todo, estamos todos surtidos. Aquí tenemos de todo. Virguerías, Fernando, han llegado a Virguerías, sí, sí, es verdad que los reyes fueron muy generosos. Y aquí nos dejaron pues 420 Gran Coupé, 6 Cabrio, Pablo a su derecha tiene un X6, un coche que se lo vio circular, no tiene kilómetros, un 6 Gran Coupé que me gustaría que vieses, algo excepcional, con el paquete M, algo excepcional. Yo te lo he visto por internet, fíjate lo que son las cosas. Ya en tus redes sociales he visto algo de este vehículo, esto es un espectáculo. Pues un coche de ensueño, sí, una verdadera virguería, muy equipado, tan equipado que os cansaríamos de tallaros extra por extra, pero traducirlo a dinero, 125.000 a matricular y 29.000 kilómetros después, 55. Detrás de este vehículo tenías un X6, un X6 que este se lo vio circular, este se matriculó en el año 2018, un coche que os encanta partir del fabricante para llevarle la contraria, que sabéis que somos un poco anárquicos con los precios, 97, 7,70 y ahora si os parece bien, 58. Oye, pero fíjate, a continuación de este hay otro que lleva el mismo formato, la misma estructura, pero otro calibre. Sí, sería el X6 a escala. Es un X6, el Benjamín, sí, verdad, es heredero estéticamente, recuerda mucho al X6 que acabas de ver. Lo que pasa es que dimensiones más comedidas, 4,67, la archiconocida mecánica, dos litros de BMW de 190 caballos, porque va, por eso decimos archiconocida, porque es un producto excepcional esta mecánica, anda mucho, gasta muy poco, y encima hablamos de eso, de esta unidad con navegación profesional, cámara, luces autoadactables, y hablamos de 55 y ahora en 28. 28.000 euros. No me queda nada más que decirles a ustedes, como siempre, que hay que venir aquí y darse un paseo, el paseo, este que decías tú, el paseo de la fama, este es la fama de la clase de, no sé, del disfrute. Es verdad, que tenemos siempre verdaderas oportunidades, claro que sí. Yo no sé si a ustedes les gustan los coches o no les gustan, pero venir por aquí es aficionarse, por lo menos, a observarlos. Gracias, Fernando. Afonso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues aquí hemos pillado a mi tocaya, Fernando. ¿Qué tal? Muy buenas. Ferretería del Crucero. ¿Qué tal? Feliz año nuevo, ¿no? Muchas gracias, igualmente. Hemos dejado pasar unos días de este nuevo 2020. 2020 ya. Oye, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Qué tal la nueva familia? Muy bien, muy contentos. Llego al año nuevo con unas ganas de... Radiante. Oye, yo siempre he visto el tema de los adhesivos que cuando venimos aquí al fondo del establecimiento, pues veo que cada día es más grande, esto en cualquier momento se deja de vender puntas y se va a los adhesivos, ¿no? Uy, las puntas cada vez peor, las puntas las conseguimos cada vez peor. Ahora yo veo que hay adhesivos para todo, porque fíjate, las tiritas estas adhesivas, yo las veo que se están utilizando desde poner cuadros hasta de todo, ¿no? Claro, ahora mismo para poner un cuadro ya el tema del taco y la alcayata, pues... Cada vez menos, ¿no? Cada vez menos, también. Todo este tipo de adhesivos, eso es una cinta que es un velcro, como el velcro textil de los abrigos, pero para pegar en la pared. Tendríamos una tira en la pared y otra en el cuadro y se puede pegar y arrancar las veces que queramos. Y estos traen este dispositivo, digamos, que es cuando queremos arrancarlo, tiramos de ahí y se descompone el pegamento, eso es, sin dejar rastro en la pared. Luego vemos, yo me recuerdo siempre decir, la cola de contacto y el octite, y hasta ahí hemos llegado. Pero ahora la cola de contacto y el octite se han convertido en una múltiple cantidad de cosas. Se han quedado aquí en un huequito la cola de contacto y el octite. Y había adhesivos, dependiendo de lo que queramos pegar, pues un adhesivo especial para cada cosa. Si ahora nos quitáramos de cola de contacto y del octite, que es lo que hemos conocido más hasta ahora, ¿qué cosas así raras, raras o más novedosas hay en adhesivos? Los adhesivos que intentan ser cada vez para más materiales, digamos. Por ejemplo, Céis, tenemos el TotalTex, que viene en muchos formatos. Este es el pequeñito, pero hay hasta en cartuchos grandes. Y son adhesivos que son flexibles, la unión es flexible. Una vez que se seca es como si fuese una silicona y que pega lo mismo materiales porosos que no porosos, gomas, plásticos. Y luego en silicona lo que vemos es que hay un montón de historias de todo tipo. Yo lo que siempre digo es que en el comercio de proximidad, en el comercio de toda la vida, donde hay un profesional que nos oriente y demás, yo creo que es imprescindible que siga existiendo, porque si no, todas estas explicaciones no las podríamos tener. Claro, que si un sitio donde teniendo una necesidad encontremos a alguien que nos ayude. Que le podamos venir y palpar. Eso es. Y que queremos acogernos a lo nuevo. Estéis dando la oportunidad. Claro. Las nuevas tecnologías también las aplicáis vosotros. Y tenéis la página web. A través de la página web de cadena88.com se escoge nuestra tienda, siempre lo primero, y ahí puedes comprar cualquiera de nuestros artículos y te llega a casa o te llega aquí a la tienda. Cualquier cosa de las que estamos viendo aquí, cualquier cosa del catálogo, cualquier cosa de la tienda, se puede adquirir, se puede pagar por allí, se puede enviar a donde sea. Y puedes pagarlo aquí también. Si no te fías de pagar por internet, pues vienes aquí y nos lo pagas a nosotros. Estupendo. Bueno, pues, oye, ha sido un placer durante todos estos programas venir obligatoriamente a verte. Y también de forma voluntaria, lógicamente, porque aquí tenemos una buena atención. La verdad que es una experiencia formidable. Muchas gracias. Fernando, muchas gracias por todo. Estamos en el último programa de esta serie de Tres en Cocina. Estamos comenzando el año 2020. Y estamos, como todos los comienzos del año, buenas intenciones. Buenas intenciones de bajar, de estabilizar, de trabajo, de salud. Y de salud en cocina tenemos que hablar, pues, de donde estamos. Hemos venido a L'Unión. L'Unión es un restaurante vegetariano. Bueno, yo creo que es el único restaurante, o si no es el único, hasta hace dos días era el único restaurante vegetariano en L'Unión. Que no solamente es un restaurante, es una filosofía de vida transmitida por mi amigo Carlos. Carlos Sutil, buenos días. Fernando, buenos días. Ya me tienes aquí preparado el café. Sí, sí. El guión que hemos estado un poco organizando este programa. Siéntate, por favor. Y yo voy a dejar esto aquí. Y tengo que decirles que yo hace 11 meses he empezado un cambio de las buenas intenciones del 2019, que me han durado durante estos 11 meses que llevo. Y uno de los partícipes en este proyecto, pues, ha sido lo que tú me has transmitido, Carlos. Que es ayudarme a dejar de hacer dietas, ayudarme a dejar de hacer régimen. Y lo que he hecho ha sido un cambio de hábitos, simplemente, hábitos alimenticios, he cambiado. Yo quiero transmitir a todo el mundo que quiere tener esas buenas intenciones de empezar un nuevo año. Y decir, bueno, pues, vamos a empezar el plan belleza para prepararnos para el verano. Vamos a empezarlo desde el primeros de año. Y me voy al gimnasio y me voy a cambiar un poco de hábitos. Y vamos a enseñarles o a decirles desde tu punto de vista qué es lo que deben de hacer. Entonces, yo si quiero cambiar de hábitos, de alimenticios, si quiero cambiar y quiero mejorar mi estado, ¿qué premisas son las que tengo que tener en cuenta? Bien, puesto que tenemos poco tiempo, voy a tratar de ser muy conciso. Y entonces quiero recurrir a la palabra de Zoroastro, de tres frases, tres palabras que dice buenos pensamientos, buenas acciones, buenas acciones, buenas palabras. Eso conlleva a que tenemos que tener ya una perspectiva, una intención, un deseo de querer cambiar. Entonces, pues tenemos que empezar ya a programarnos. Y una vez que nos hemos programado, pues recurrimos bien a través de las personas especializadas en el tema, bien sean nuestros médicos cercanos, amigos, internet, etcétera, libros. Hay mucha documentación para ser autosuficiente en este campo. Entonces, ¿qué tipos de alimentos no son favorables? Bueno, pues tenemos las grasas saturadas, obviamente, los excesos de azúcares y también podemos hablar del exceso de harinas. Ahora dinos, ¿qué es lo que sí que debo de introducir en mi alimentación? ¿Qué es lo que tengo que empezar a aportar y que probablemente muchos estamos o hemos estado sin hacer? Bueno, en el campo de olbo-olacto-vegetariano, no habría que abusar tampoco ni de los quesos ni de los huevos, porque son fuertes y aportan mucosidad, aportan toxinas, son más difíciles de digerir, por así decirlo. Y en cuanto a los lácteos, pues procurar que sean siempre fermentados, mejor fermentados que no yogures fermentados. No azucarados. Por supuesto, el azúcar hay que eliminarlo ya. ¿Qué hago cuando yo tengo que comer en la semana cinco días fuera de casa? Que hay muchos de ustedes que lo hacen. Por supuesto. ¿Cómo hacemos esta filosofía de vida? Bien, después, como vamos a presentar unos platos, las ensaladas, los crudos es importantísimo. Cuando estamos fuera de casa, yo recomiendo, si no quieres tomar ni carne ni pescado, o si a la plancha, o si al vapor, cosas muy ligeritas que no lleven grasas saturadas, pues recurrimos a lo crudo y a lo vegetal. Lo vegetal ya vamos a presentar después de las ensaladas también unas verduras hechas al vapor, queso podemos, unas legumbres, en fin, ahí, independientemente de la carne y el pescado, hay muchas alternativas. Cada persona habría que basarse un poquito en su actividad diaria y personalizar mucho esto. Y bueno, pues yo creo que más que ir hablando de cosas de estas, yo creo que tenemos que pasar a ese laboratorio específico que tienes ahí y que nos lleves un poquito de la mano con productos que se pueden tomar aquí, que podemos hacer en casa y que podemos pedir también fuera. Estamos dentro de la cocina vegetariana, sana, con productos prácticamente el noventa y muchos por ciento elaborado íntegro aquí. Desde esto, ¿qué es? La masa. ¿Esto es masa para qué? Masa para hacer pizzas y hamburguesas. O sea, el pan de la hamburguesa. Empanadas, los crepes, los crepes también, por supuesto. Que también en la base no se compra, porque aquí tienes, pero ya te he preguntado, digo, ¿esto es también hecho aquí, por supuesto? Por supuesto, por supuesto, los crepes los hacemos aquí, o sea que es un producto que sale mucho, bien rellenos, y lo vamos a hacer ahora, si te parece bien, un crepe relleno de seitan, que es una proteína vegetal. ¿Qué es esto? Que lo acabas de sacar ahora mismo. Exactamente, acabamos de estar saliendo el humo. El seitan, que es una proteína derivada del trigo. Que es gluten. Aquí lo hemos cortado finamente a la máquina, como se ve, y se pueden hacer hamburguesas, se pueden hacer tortillas, se pueden hacer muchas cosas, incluso guisado en trocitos, como si fuera carne, porque de hecho es proteína en un porcentaje muy alto. Vamos a hacer entonces el crepe de seitan. Perfecto. Echamos un poco de cebolla confitada, echamos unas lonchas de queso gouda, y ponemos unas lonchas, es como si fuera un sándwich de jamón y queso, con cebolla confitada, pero con un crepe, que lleva menos masa, menos harina, menos, aunque claro, lleva huevo, por supuesto. Sí, bueno, bien. Y un poco de aceite, y poca leche, mitad agua, mitad leche. Esto sería una cocina ovolacto-vegetariana. Correcto. Perfecto. Entonces, tenemos el queso de gouda, tenemos el elemental, y la proteína del seitan. Es una bomba proteica, porque hay personas que vienen aquí que quieren comer proteína. Para que nos hagamos una idea, el seitan es una materia similar al tofu. Bueno, quiero decir, que nos da las mismas propiedades. Más o menos, sí. Digamos que puede ser analógicamente comparado, comparado en cuanto a proteínas. Bien, el seitan es derivado del trigo, y el tofu derivado de la soja. De la soja. Entonces, es una proteína derivada de la legumbre, que contiene mucha más proteína que la derivada del trigo, porque tiene aproximadamente la mitad de proteína. Perfecto. Bien, entonces, tenemos el crepe. Este crepe puede ir con una salsa, con un tipo de bechamel, por ejemplo, como en el caso de la lasaña. Tenemos la lasaña que va hecha con espinaca y pasas, crema de almendra, perdón, crema de anacardo fermentada, y la bechamel que echamos por encima es una bechamel de almendra, con leche de soja. Entonces, también es una proteína bastante considerable, y no lleva lácteos en este caso. ¿Las láminas de qué son? Las láminas están hechas aquí también, lo hacemos la pasta aquí, es de pasta, de pasta fresca. Pasta italiana, pasta fresca, para que entendamos. Esto solamente quedaría ya meterlo en el horno. En el horno, sí. Y entonces, en este caso, podríamos hacerlo como un sándwich normal, a fuego muy lento para que no se nos queme la crepe, y lo podemos rellenar de muchas cosas. Tenemos aquí esto que lo tenemos desde el principio, y no me he querido separar, porque me encanta, me encanta el colorido, y me encanta el producto que tiene. Bueno, yo recomiendo mucho a las personas que empiecen a querer empezar en esta dinámica de alimentación y tal, es este plato. Este plato, que puede ser mucho más amplio, por supuesto, es al vapor. Las verduras al vapor tienen que ser hechas así, porque, si no, se pierden en agua, se pierde un porcentaje, o sea, un 75%, un 65-75% de propiedades al agua. Y al vapor se pierden aproximadamente un 50%, de un 45% a un 50%, dependiendo de qué tipo, claro, una espinaca pierde más que una alcachofa o que un brócoli, etc. Entonces, al vapor siempre tendremos más propiedades que en el agua, porque, como bien se sabe, las vitaminas hidrosolubles, esas se van todas. ¿Qué tiene este panache? Tiene una col, una col repollo, una lombarda, calabaza, zanahoria, el brócoli y la coliflor. Y aquí tenemos alcachofas. Y aquí tenemos un trocito de puerro. Todo es natural. Aquí no hay nada de bote. Y entonces, esto es el panache de verduras que se puede hacer con espinaca, con espárrago verde, con espárrago blanco. En fin, podemos hacer muchísimas cosas. Y este plato es riquísimo. Bueno, tiene un aspecto fabuloso. Yo, antes de acabar el programa, no quiero marcharme de aquí sin que nos hagas una ensalada de esas fabulosas que tú sabes hacer. Ahí, ahí, ahí. Bueno, ya tenemos todos los ingredientes para esa fastuosa ensalada. Pues, pues casi sí. ¿Pues por hacerle? Casi sí, porque se puede hacer, fíjate, una ensalada. Ahora vamos a ir matizando. Vamos a ver. Tenemos aquí un poco de escarola con una lechuga tierna. Y le vamos a dar aquí una base. Aquí tenemos un montón de productos que me estabas comentando que todo lo que lleva algún tipo de preparación, todo está hecho aquí. Nada es comprado de bote. Por supuesto. Bien. Por supuesto. Dale caña ahí. Menos los frutos secos. Claro, los frutos secos. Por eso. Pero lo demás, tenemos zanahoria rallada, apio o celerí, que es el bulbo del apio, el de la hoja, pero en este caso es el bulbo. Tenemos también aquí remolacha rallada, tenemos la lombarda fermentada, el repollo fermentado, también hecho aquí, y el quinchí, el quinchí, que es una col china que va fermentada con una serie de salsa, lleva, como está amarillito, pues eso lleva cúrcuma, y bueno, lleva limón, lleva manzana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y esta especie de mayonesa? Esto es una mayonesa pseudo-mayonesa, puesto que está hecha, en vez de con yema de huevo, está hecha con lecitina de soja, que la lecitina de soja es un análogo a la yema de huevo, porque la yema de huevo es lecitina de soja pura. Sí. Bien, entonces, pasamos a la acción. Muy bien. Base de lechugas, que puede ser... Hay tantas clases de verde que podemos poner aquí lo que queramos. Lo que nos más nos apetezca. Le echamos, como no nos la vamos a comer, no vamos a echar ni sal, ni aceite. Bien. No nos la vamos a comer ahora. Simplemente vamos a apretar. Entonces, si le echamos un poquito de sal y un chorrito de aceite, pues entonces vamos montando lo que es la ensalada. Le ponemos un poco de lombarda. Tenemos tres fermentados. Bien. Eso es la parte de arriba. Probióticos. Fermentados igual a probióticos. Perfecto. Le ponemos aquí, para cambiar el colorín aquí, por este lado, le ponemos la remolacha. Sí, los rallados, por llamarlo de alguna forma. Estos serían los crudos. Los crudos. Bien. Los crudos, rallados, bulbos, bulbos, los tres bulbos. Bien. Y raíces. Podemos poner pimiento, podemos poner puerro, podemos poner hojas de espinaca, lo que encontremos en casa, o lo más nos gusta. Espárrago, etcétera. Pero ahora nos centramos en esto. Aquí le podríamos poner la salsa ya. De hecho, le vamos a poner un toquecito así encima. Vamos a los germinados. Vamos a los germinados. Esto es otro espectáculo de mucho cuidado. Sí, porque esto contiene, lo que más contiene de propiedades en la naturaleza, tanto en lo vegetal, sean legumbres, sea vegetal, vamos a llamarlo vegetal todo, son los germinados. Todos estos germinados los estamos encontrando ahora en supermercados y demás. sí. Pero aquí estamos diciendo que todo lo se produce aquí. Por supuesto. Es decir, que estos germinados están hechos por ti. Por supuesto. El aguacate que se está poniendo de moda ahora, bueno, el aguacate para mí lleva de moda más de 40 años. En mi casa siempre entró el aguacate. Podemos poner tomate, podemos poner canónigos por encima para decorar. Y entonces también podemos poner, pues, unas semillas de, importantísimo, que no estén tostadas. Que no estén tostadas, para que no se le vaya la vitamina E, que es el mayor antioxidante. Ponemos, dijimos de girasol, de calabaza, esto, pues le da un crujiente, le da una textura, y tenemos sabores, colores. Pues yo que quería acabar con esto, yo a mí me preocupa, bueno, me preocupa, me interesa muchísimo el tema de los germinados. Explícanos rápidamente cómo se hace un germinado, que yo quiero hacer germinados en casa. Mira, tenemos aquí ya esto aquí preparado. Y vemos que tiene una malla para cargar, respire, porque esto es materia riva. Sí. Explícanos cómo llegamos de una semilla que veo que tienes aquí, a esto. Bien, vamos a hacer unas secuencias. En primer lugar, tenemos una semilla, tiene que ser ecológica, porque si no... empezamos mal. No, empezamos mal, y además no germinaría. Tema, ¿qué es eso? Esta semilla es lombarda. 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 Perfecto. Entonces, metemos agua de manantial o agua de botella, tenemos aquí. Entonces, le ponemos la malla, le ponemos las gomas, y lo dejamos seis u ocho horas a remojo. ¿Ha pasado esas seis u ocho horas? Bien. Entonces, supongamos... Sí, que están con el agua ahí. Supongamos que tienen el agua, bien. Lo ponemos, dejamos que el agua suba hacia arriba, porque tiene la cáscara, entonces se desprende, cuando haya salido el agua, se coge el bote, y se pone de forma oblicua, para que salga el agua, y respire. No la podemos poner así, porque si no, no entra el aire. Perfecto. Y lo dejamos cuatro, seis, ocho horas, O sea que yo, después de haber tirado el agua de la primera vez, simplemente es echar agua y vaciarlo. Sí, vaciarlo siempre, no dejarlo con agua. Es decir, no lo tengo que dejar seis horas. No, 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 solamente la primera vez. Solamente es dejar que se laven, que se laven, y automáticamente, nada más que se laven, dos minutos, porque si se dejan en agua, sí, porque si se dejan en agua, se pudrirían, porque esto empieza a sorber agua, se mojan demasiado y tal. Esto es alfalfa. Sí, sí, perfecto. Y esto, ¿tiempo de que germine el producto? Estas germinan las más rápidas, como se verá, las pusimos el mismo día, y tenemos aquí una secuencia de días. Esta, en cuatro días más o menos que llevará, ya están germinadas casi. Alfalfa. Tenemos el rebanito que también germina muy rápido, otros cuatro o cinco días. Tenemos el brócoli. En este caso, el brócoli, también germina pronto, es más pequeñito, y por eso, parece que tenemos menos cantidad, pero es porque es más pequeñito también. Y aquí tenemos lo que tarda de doce, catorce días, es el puerro, el ajo o la cebolla. En este caso es puerro. Entonces, lo dejamos catorce días, y ya vemos cómo germina. Una vez que haya germinado, los cogemos, y los ponemos en un bol, y se llena de agua. Al llenarse de agua, toda la cáscara de la alfalfa va a flotar. Simplemente con una mano o con un escurridor chiquitín. Se recoge. Se recoge y se tira. ¿Cómo los preparamos? ¿Cómo los conservamos? Importantísimo. Los metemos en un táper, pero si es posible que tenga agujeritos, y si no, lo dejamos un poco abierto. Y lo metemos al frigorífico. Si nosotros esto lo tapamos, esto está ahora mismo a 23, 24, 25 grados de temperatura. Aunque aquí no haga la misma temperatura. Pero esto al fermentar, al germinar, toma calor. Igual que los fermentos. Entonces, si esto lo metemos en el frigorífico, aquí hay calor. Y este calor se condensa cuando se enfría. Y hay humedad. Y se empaña la tapadera. Se empaña, bajan las gotas, se mojan, y en vez de aguantar 10, 12 días, aguantan 3 días. Perfecto. Importante. Oye, ha sido muy instructivo. Yo a usted le recomiendo todo lo que hemos hablado al comienzo del programa, cómo ponernos en contacto, cómo continuar, cómo cambiar la filosofía de vida, que es, pues no sé, una mejora en lo que hemos dicho desde el principio, de nuestra calidad de vida, que es el futuro. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Fernando. Gracias a ti, Fernando. Gracias a ti, Fernando. Gracias a ti, Fernando. Gracias a ti. Gracias a ti, Fernando. Gracias.